ojo como empieza esto mira la moto haciéndolo invertido empezando solo ok ok la coma y de buen rollo no la coma mola yo creo que es la que más corre mucha gente dicen que la acusó yo creo que es la cuba ahora lo comprobaremos porque todos los acusó tú lo sabes yo lo sé vamos vamos pero acomas y al uso que no hay otra acción con turbo 321 co y por qué no salgo con turbo no es voy sexto de 7 por no decir pero último queda mejor en verdad queda mejor en decir quinto como pilló las curvas increíble vamos nuestro punto venga hasta luego compañero eso puede ir con tanta velocidad tío me está trolleando este punto me cago en la puta vamos sigo quinto ese punto he tardado mucho en cogerlo ojo que he seguido a este hombre y me ha hecho el lío ahí en el zarto lo delante no me digas que está al punto ahí y no lo hemos cogido nadie tío no lo hemos cogido nadie yo se los escapor primero no están las rampas vale vamos tranquilito dime que lo coge vale 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 está el punto cogido voy tercero cuarto esto que es tío porque reaparezco buqueado tío es que todo me pasa a mi tío que me pasa todo todo el mundo reaparece bien yo buqueado tío no puedo hacer nada no puedo hacer nada tío joder ahora vamos ya voy quinto otra vez tío toda la ventaja que había pillado para ver ahí está el puto punto vamos vamos por aquí por aquí que asco de carrera eh me está poniendo nervioso vamos tío esto que es la rampa buqueada en serio es que este juego me cabrea mucho he saltado mal he saltado fatal me está cabreando este juego yo sé que a ustedes al final lo que más gusta de las carreras son mis cabreos vamos lo he cogido dime que sí pues es que al último tío otra vez me voy al agua tío que me he bañado ya hoy vamos por lo menos voy a intentar no queda el último pero es que es verdad es que esto me pasa a mí lo de que él me he buqueado no es culpa mía vamos ojo ojo aranda creo que lo he adelantado eh ojo ojo espectacular eh fin de carrera ahí ojo 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 Otro adelantado Voy cuarto Voy cuarto Me la pego Uff Tío me adelanta Como final Madre mía Ojo que están aquí todas las piedras Y pa Otra carrera que voy a terminar cuarto He jugado hoy tres carreras Y las tres he quedado cuarto Cabrón Me ha empujado Por aquí Como le he hecho el lío Y ya esto se acaba aquí Pues cuarto otra vez Chavales Otra vez cuarto No me lo puedo creer Ojo que todavía me la pego aquí Es la meta Y nada chicos ya sabéis Suscribirse Uniros a la crew Para jugar estas carreras Ponerme más mosqueado Un saludo a todos Y de buen rollo Bushasu Ab, ab, ben, 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 ben Ben, 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 ben ¡Suscríbete al canal!